Mi nombre es Celina Murga, soy directora de cine. Estoy por estrenar esta semana mi segundo largometraje que se llama Una semana solos y que cuenta la vida de un grupo de chicos que son primos y hermanos entre sí, de aproximadamente entre 7 y 14 años, que viven dentro de un country y quedan por unos días solos en ese espacio. La película narra la cotidianeidad de su vida en esos días ahí y de alguna manera plantea la pregunta sobre cómo es para estos chicos nacer y crecer asumiendo que ese espacio delimitado y aislado que es el country es el total de la sociedad, cómo ese espacio tan homogéneo y aislado es el mundo de alguna manera. Sí, la verdad, con alguno de los dueños de la casa. Encantado. ¿Viste los copycops? Si te descubres no puedes entrar más al country. Te dan miedo a las mujeres. ¿De qué te ríes? Te dan miedo a las mujeres. ¿De qué te ríes? Chao, copycops. En el 2004 más o menos hubo unos meses donde surgieron varias notas que justamente hablaban de las primeras generaciones de chicos nacidos y criados dentro de countries o barrios cerrados. Esas notas me llevaron a leer un libro muy interesante de una socióloga que se llama Maristela Svampa, que el libro se llama Los que ganaron y justamente en el libro ella aceptó un recorrido y un análisis muy interesante sobre la vida en los countries desde que se empezaron a fundar hasta el 2002, creo que es el libro. Y así fue como me fui nutriendo de diferentes elementos para armar el guión y empezar a desarrollar los personajes. Una vez que tuve una primera versión del guión y por una necesidad mía que ya había tenido en mi primer película, Ana y los otros, decidí empezar a hacer sesiones de castings que básicamente, más allá de también incluir la posibilidad de encontrar actores para la película, tenía que ver con mi deseo de conocer a chicos que tuvieran que ver con los personajes que yo estaba describiendo. Entonces lo que hicimos fue organizar sesiones de casting dentro de diferentes countries y barrios cerrados. Eran casting pero eran más que nada sesiones de charla donde la idea era conocer a esos chicos y tener como una devolución más directa y más real de cómo estos chicos viven ese espacio justamente. Y eso me sirvió mucho a la hora de delinear algunos personajes, incluir algunas situaciones, escenas, anécdotas. Es una forma de trabajo que a mí me sirve mucho y me resulta muy inspiradora. No me puedo quedar sola con mi cabeza, necesito salir a la afuera y ver qué veo y qué se percibe. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué? Porque se fue unos días. Pero nosotros somos primos. Pero nos besamos. Chau, chau.